Tras un acuerdo para aumentar la inversión de Nissan Moto en el Reino Unido, otras industrias están planificando sus propias peticiones del Brexit a Theresa May. El gobierno británico fue rápido en dar garantías a otros fabricantes de automóviles con sede en el Reino Unido. Sin embargo, eso no impidió que otras industrias comenzasen a hacer sus propias aplicaciones. El director ejecutivo de Aston Martin, Andy Parmel, dijo, todos los acuerdos hechos serán probablemente nivelados y todos deben salir beneficiados. Aunque ninguno de los lados ha revelado detalles de negocios, los grupos industriales están intensificando el cabildeo antes del anuncio económico británico el 23 de noviembre. Sin embargo, la cuestión permanece. ¿El gobierno del Reino Unido será capaz de cumplir con las promesas hechas a Nissan? La profesora de la Escuela de Economía de Londres, Swati Singra, cree que no. El gobierno realmente no puede ofrecer garantías. De hecho, la Unión Europea es la que podrá proporcionar garantías al Reino Unido. El exministro de Finanzas, Alistair Darling, pidió al gobierno que no favorezca sectores específicos. No pueden segregar partes de la economía británica y decir que una industria específica es más importante hoy. Otros pueden esperar dos años. Mientras algunos ejecutivos están optimistas acerca de las posibilidades de sus empresas, algunos expresaron envidia. El director ejecutivo de la agencia de publicidad, WIPP, dijo, dudo que el gobierno va a ampliar las garantías para nuestra industria. Según el informe de Reuters, el Reino Unido no es capaz de asegurar un acuerdo de libre comercio con Europa. El acuerdo con Nissan y cualquier otro podría exceder la masa salarial de la empresa debido a un impuesto de exportación de 10% para autos fabricados fuera del bloque. Por lo tanto, mientras no tengamos un acuerdo Brexit más concreto, no sabremos el efecto de cualquier acuerdo alcanzado hasta ahora. Con esto concluyo otra edición del pre-review, pero sigan conectados a Duke Scope TV para más noticias financieras. Hasta luego.